¿Cómo viviste el triunfo del Real Madrid? La 12 llegó. Llegó, llegó inmerecidamente. Hay que reconocer que Madrid jugó como tiene que jugar. Un equipo disciplinado, un equipo bien preparado. Yo creo que este año Madrid se merecía de ganarla porque todos los partidos que han jugado la han hecho de mejor manera que se puede hacer. O sea, todo el mundo dice, no, la figura de Zidane, la figura de Cristiano. Yo creo que para mí hay dos jugadores más importantes en este equipo. Uno es Marcelo y otro es Modric. Yo creo que estos dos jugadores han marcado la gran diferencia de este equipo. A partir de ahí sí que equipo jugó bien. Sí que me ha sorprendido Juventus. Un equipo desordenado, un equipo dejando muchos espacios. Tenía los más difíciles de hacerlo, de empatar este partido. Y a partir de ahí, fíjate, en primeros 45 minutos que jugó más o menos bien, a partir de ahí, desconocido. Bueno, crack, a ver, déjame hacerte una pregunta. A ver. Adri, rápidamente, al experto en fútbol europeo, al final de cuentas le termina beneficiando a Real Madrid el hecho de que Bale se haya lesionado semanas antes, en el sentido de lo bien que trabajó Isco sobre todo. No, yo creo que Isco ha hecho méritos propios para que sea titular. En los partidos que han jugado yo creo que ha hecho un gran esfuerzo, trabajó muy bien, sobre todo cerca de Cristiano y cerca de Benzema. Ha hecho muchas posibilidades a que los dos laterales pueden jugar mejor. Y ahí es donde yo creo que la figura de Isco en este partido se notó también un gran jugador.